Cambiamos de asunto, llega el verano y los rebaños buscan zonas frescas y pastos verdes en las altas montañas. Es época de trasumancia. Los hermanos Cardo de Vega del Codorno llevan tres semanas andando. Salieron de Mestanza, en Ciudad Real, y por fin mañana ya llegan a casa. Llevamos andando 21 días hoy. Salimos el día 15 de mayo por la tarde, así que ya hemos hecho tres semanas. Cada San Isidro, los hermanos Cardo comienzan su peregrinaje. Es tiempo de trasumancia. Venimos de Mestanza, en concreto, del Valle de Alcudia, y vamos a Vega del Codorno. Mi hermano, mi hija, Manolo, que viene ayudándonos, y yo. Normalmente vamos haciendo entre 18 y 20 kilómetros. Cuando empieza a apretar la calor, solemos parar, y a las 4 y media de la tarde iniciamos otra vez hasta que se pone el sol o llegamos al sitio donde paramos. De paso por las majadas vuelven a la sierra en busca de pastos verdes, un duro oficio que necesita la ayuda de amigos y familiares. Yo estudié un módulo de comercio y ayudar a la familia. Y encima es que mi hermano ahora no puede, y están ellos solos, y solos no la pueden hacer. Me incorporé con ellos el día 15, pues hasta que terminemos, como amigos, digamos voluntariamente. ¿Cómo conseguís guiar a tantísimas ovejas? Pues es súper sencillo. La oveja es un animal que por rutina van unas detrás de otras sin frijas. ¿Y os ayudáis de cuántos perros? Tres. Tres perros llevamos. 22 días que lleváis andando, yo estaría agotada, ¿y si os ve perfectos? Bueno, la profesión va por dentro. Ya llevamos cansancios y ya tenemos ganas de llegar. Este año, ¿cómo ha sido de lluvias y de temperaturas para la transhumancia? Pues de lluvia al cero, y temperaturas más altas de lo normal. ¿Quedan muchos transhumantes en la región? Transhumantes de a pie, pocos. Nosotros y otros dos más. Imagínate que antes iban con una bestia de ramal para llevar lo esencial, algo de agua, algo de vino, comida, si llevaban algo de ropa para cambiarse, y ahora vamos con coches, carros, caballos, ropa, comida en abundancia, de todo. Tu labor es casi de coche escoba. Sí, sí, mi labor es coche escoba, logística, intendencia y recoger si hay alguna enferma. ¿Cuántas ovejas tienes recogidas que no pueden seguir solas? Pues llevo dos cargas que van enfermas. Bueno, pero la estadística de 1.600 no está mal, ¿eh? No está mal. Normalmente aguantan, son duras y ellas tienen su instinto de llegar. Y es que para llegar el camino es duro y largo, a lo que se suman vías pecuarias que ponen el oficio en serio peligro. Desaparecer en sí, no sé si han desaparecido, pero que las han limitado a un carril, sí. Y eso os perjudica, claro. Hombre, exactamente, sí. Nosotros ahora vamos muy cómodos en la provincia de Ciudad Real, porque han limpiado la cañada de mojón a mojón, pero en la provincia de Cuenca hay muchos rodales que dan mucho que desear. ¿Se encuentran abrevaderos como de estos? ¿Es común encontrarlos por el camino? Pues no, aquí en la Serranía sí, pero cuando salimos de Cuenca para abajo ya no. ¿Qué coste sería si tuvierais que ir en camiones? Pues aproximadamente nosotros entre subir y bajar unos 9.000 euros. Un gran ahorro, pero a cambio de dos intensos meses, de norte a sur, de sur a norte, la dedicación de toda una vida. Es complicada y dura, porque hay días que son largos, otros días que hace mucha calor o hace mucho frío, las ovejas no tienen agua o no tienen comida y pues los tienes que ir solucionando poco a poco. Hay gente que dice que es muy bucálica, muy en la naturaleza, pero nosotros estamos hartos ya casi de naturaleza. Una vida de idas y venidas, así es la trasumancia a un peregrinaje con siglos de historia. ¡Gracias!